Ministro, hay un senador de la república de su región que usted conoce muy bien, el senador Velasco, que él está haciendo una cuenta que suena atractivo a ministro, lo que no sé es cómo funcione. Él dice, óigame, fumigar una hectárea vale 75 millones de pesos, ¿por qué no compramos la hectárea de hoja de coca que vale menos? ¿Cómo le parece esa idea, ministro? Mire, Julio, a mí me parece que la lucha contra el problema mundial de la droga está bien perfilada en cuanto a sus elementos. ¿Qué quiero yo decir con lo anterior? En lo que tiene que ver con lo internacional, porque es un problema global, esto tiene que ver con la responsabilidad de todos los países que de una u otra forma tienen que ver con algunos de los eslabones de la cadena criminal. Y en lo que tiene que ver con la acción integral, eso lo que significa es que todos tienen que hacer la tarea bien hecha en cuanto al eslabón que tienen en su respectivo país. La política del gobierno del presidente Duque es una política integral, es decir, apunta a combatir todos los eslabones de la cadena, a proporcionar prevención para los que no consumen y tratamiento para los que ya consumen. Déjame decirle que después de ver este fenómeno en distintos escenarios, yo creo varias cosas. En primer lugar, me parece que hay que revitalizar esos conceptos internacionales de responsabilidad compartida y enfoque integral y equilibrado, porque infortunadamente los compromisos que adquieren las naciones en los planes de acción se han ido debilitando a lo largo de los años. Y en lo que tiene que ver con nuestra situación interna, avanzar integralmente en esa tarea, prevención, tratamiento, persecución implacable a los narcotraficantes y a todos los que estén involucrados en cualquier eslabón de la cadena criminal. Y en relación con algunas ideas alternativas que siempre es importante mirar, miremos por ejemplo lo que dice el informe reciente de la Comisión de la Cámara de los Estados Unidos de América con respecto a lo que ha pasado en algunos estados de los Estados Unidos donde se ha legalizado la marihuana. ¿Cuál ha sido el efecto? Que han surgido drogas nuevas con base en la marihuana cuyo efecto sobre las alumnas urbanosas. Y en segundo lugar, que se ha fracasado en la eliminación de los florecientes mercados ilegales en estados como California, por ejemplo. De manera que, sinceramente creo, a la luz de la devolución de este tema, que lo que hay que hacer es actuar integralmente y que cada quien haga la tarea que le corresponde hacer en su respectivo territorio. En este caso, ministro, usted ha mencionado durante las últimas semanas que ya están listos para iniciar con todo el proceso nuevamente de erradicación, en este caso de erradicación de forma de aspersión. ¿Realmente ustedes tienen una fecha concreta de cuándo van a iniciar teniendo en cuenta además que ustedes van a cumplir la meta de las 130 mil hectáreas en el territorio colombiano al término de este año? No, fecha concreta no hay porque se trata de un proceso que incluye recursos a los cuales pueden acudir personas o comunidades y naturalmente las autoridades se pronuncian sobre ellos. Pero lo que sí es claro es lo siguiente, en lo que tiene que ver con el sector defensa, es decir, la capacidad técnica, los pilotos, el proceso de adquisición del glifosato y los aviones, estamos listos. ¿Qué es lo que falta? Culminar las últimas etapas que fueron definidas o por la Corte Constitucional o que están consagradas en nuestra legislación ambiental. Pero este proceso ya va muy avanzado y yo tengo la esperanza de que pronto pueda reiniciarse la aspersión que es fundamental para avanzar rápidamente en la erradicación de cultivos ilícitos. Señor ministro, pero yo quisiera devolverme a lo que ha dicho el congresista, porque el congresista dice y señala que la estrategia prohibicionista le ha costado muchísimo al país y a eso lo uno con los informes recientes que han dicho que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado en distintas oportunidades. ¿Esta vez usted cree que con el tema del glifosato, con esta estrategia, van a acabar con los cultivos ilícitos o definitivamente se van a acabar? Pero yo tengo la seguridad a la luz de la experiencia de que si avanzamos rápidamente en la erradicación, acudiendo a todas las herramientas posibles porque no se trata de utilizar solamente una. Es decir, si asperjamos, si erradicamos forzosamente, si erradicamos voluntariamente, si ponemos en marcha programas de sustitución de cultivos, si ponemos en marcha programas de desarrollo alternativo, se van a crear las condiciones de inversión para que haya proyectos sostenibles y rentables en las zonas de alta concentración de cultivos ilícitos, que es el elemento que nos falta construir. Es decir, salir adelante en esta materia requiere gran inversión, proyectos con visión de mercado, rentabilidad y competitividad. Ejemplos hay muchos en el país y por eso el afán del gobierno del presidente Duque de acudir a todas las herramientas para erradicar rápidamente, que es, permítame repetirlo, la manera de construir ese ambiente de inversión en proyectos sostenibles y rentables. Ministro, le cambio de tema porque usted ha mencionado durante estos últimos días o durante las últimas semanas que el telón de fondo de las masacres en el país es el narcotráfico. El tema en el que usted ha mencionado, pues van de alguna u otra forma trabajando conjuntamente con todas las autoridades, pero los resultados son evidentes que no están muy bien. ¿Masacre en la Guajira, masacre en el Cauca, masacre en Antioquia? ¿Qué está pasando? ¿No está funcionando el trabajo de la lucha contra el narcotráfico para evitar precisamente estas muertes en el país, ministro? A ver, en primer lugar, el gran problema que hemos tenido que enfrentar es que encontramos un número muy alto de hectáreas de cultivos ilícitos. Más de ciento setenta mil hectáreas de cultivos ilícitos ponían un reto gigantesco. ¿Qué hizo el presidente Duque primero? Frenar el crecimiento exponencial en el dieciocho. En segundo lugar, empezar la tendencia a la disminución que se logró también en el dieciocho. En tercer lugar, profundizar la tendencia a la disminución que se presentó en el diecinueve cuando erradicamos más de cien mil hectáreas de cultivos ilícitos. Y en cuarto lugar, fijar metas más ambiciosas de erradicación como ha sucedido este año cuando se erradicará a finales del dos mil veinte ciento treinta mil hectáreas de cultivos ilícitos. En segundo lugar, vamos avanzando muy bien en materia de confiscación, en materia de interdicción, en materia de capturas, en materia de destrucción de laboratorios. En esas materias vamos muy bien y ya la opinión pública tendrá en detalle los resultados de toda la acción operacional de este año. En segundo lugar, lo que pasa es que el problema todavía existe. Nadie está diciendo que el problema se acabó, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo para disminuir ese número de hectáreas de cultivos ilícitos que transformadas en cocaína son la fuente de financiación de quienes masacran y cometen y matan líderes sociales. De otro lado, que el telón de fondo de las masacres ocurridas este año es el narcotráfico, es el narcotráfico. El gobierno no está diciendo eso para desviar la atención de nadie, todo lo contrario. El gobierno lo está diciendo para que se fije la atención de todos en el verdadero problema que tenemos, que es el origen de los recursos con los cuales después se masacra y se asesinan líderes sociales para que convirtamos la lucha contra el narcotráfico en una causa de todos. Aquí lo peor que puede pasar es que se haga politiquería con la muerte porque la tarea tiene que comprometernos a todos, a las autoridades, por supuesto, a la comunidad internacional, por supuesto, a las distintas entidades que tienen que ver con los distintos eslabones de la cadena, por supuesto, y a la ciudadanía también con su colaboración. Por eso estamos permanentemente en esas zonas donde se presentan esos atroces hechos de violencia, ofreciendo recompensas, hablando con la comunidad, motivando la participación y motivando la comunicación. Aquí lo fundamental es que quede claro que acabar con el narcotráfico es tarea de todos. Claro, ministro, pero hay unas de esas masacres que no están motivadas por el narcotráfico porque también han asesinado a líderes ambientales, a defensores del territorio, también hay disputas de tierras que no tienen que ver con estas rutas del narcotráfico. ¿Cómo se está trabajando en esos territorios para evitar que sigan asesinando a los líderes? A ver, en relación con los programas de protección de líderes sociales, son bien conocidos por ustedes, hay un programa muy estructurado al cual el gobierno y todas las autoridades le ponen particular atención cada día más, el plan de acción especial, los planes de acción operativo, el trabajo conjunto con las autoridades, la identificación de líderes sociales en las distintas zonas para otorgar más y mejores medidas de protección. Cuando yo digo que el telón de fondo de las masacres es el narcotráfico, me refiero a las masacres, no a los asesinatos individuales, pero hay muchos homicidios de líderes sociales que tienen también el mismo origen. Y esta afirmación la hago por mi visita permanente al país, por mi diálogo con las autoridades, por mi diálogo con las comunidades y naturalmente por el análisis de contexto que se hace en las distintas zonas de Colombia. Si nosotros, como es el propósito del gobierno, conseguimos avanzar como lo venimos haciendo de manera muy severa y clara contra el problema mundial de la droga, eso tendrá un efecto positivo en los niveles de violencia que, entre otras cosas, van a registrar índices muy positivos a pesar de las masacres en el año que termina. Me refiero a los índices de criminalidad y me refiero también a las cifras que registraremos en materia de lucha contra el problema mundial de la droga. Sí, pero ministro, mire, yo pues creo que hay que asumir responsabilidades, es decir, si bien está como causa este problema del narcotráfico en varias regiones, el problema de tierras, hay una fragmentación del conflicto que también ha impedido identificar autores de las masacres, pues también hay responsabilidad por parte de la fuerza pública que si bien ha estado capacitada, etcétera, pues no ha podido con la prevención de las masacres, ministro. ¿Qué pasa ahí? La fuerza pública viene haciendo una tarea monumental y mucho más este año. ¿Quién estaba preparado para el COVID-19? ¿Quién estaba preparado para la pandemia? ¿Quién aprobó presupuestos para la pandemia? ¿Quién definió rutas de acción para la pandemia? ¿Qué ha hecho la fuerza pública este año? En primer lugar, cumplir con su tarea misional y de ahí los magníficos resultados que conocerá el país cuando presentemos el balance. En segundo lugar, ejercer un nuevo tipo de autoridad, para lo cual no estaba preparada porque tuvo que salir a la calle a compartir con la ciudadanía todas las medidas del presidente de la república para prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas. En tercer lugar, tuvo que reorientar líneas de producción de las empresas del sector dedicadas antes a la producción de bienes para la defensa, a producir bienes para el sector de la salud. En cuarto lugar, puso en marcha la estrategia, la operación logística más grande de que se tenga registro recientemente, toda vez que se entregaron cerca de 3 millones de mercados en muchas zonas del país para evitar la hambruna y la alteración del orden público que hubiera podido presentarse si tal cosa hubiese ocurrido. Y ahora, es la punta de lanza y utiliza esta expresión en el mejor sentido del término en el proceso de reconstrucción de Providencia. Eso es lo que la fuerza pública, tan denostada y tan estigmatizada por algunos, ha hecho en el año 2020. ¡Gracias!